¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos sean una vez más a este su canal Chochueno. Pues el día de hoy vamos a tratar de explicar de forma teórica cuál debe ser el posicionamiento de nuestros dispositivos solares. Siendo más específicos, vamos a tratar de abarcar el tema de los calentadores de agua solares así como nuestros paneles solares para generar energía eléctrica. Y es que me animo a hacer este video porque en la sección de comentarios de mis videos hablando de esta tecnología llega muy frecuentemente la pregunta de ¿Hacia dónde tienen que ir orientados en su colocación? Y la verdad es que lo vamos a tratar de explicar de una manera muy sencilla sin tratar de meternos en muchos tecnicismos para la fácil comprensión e inclusive en la parte final de este video si vamos a ocupar una herramienta bastante valiosa y gratuita que está disponible en internet para además de la orientación saber nosotros la inclinación que estos dispositivos deben tener para tener el mayor aprovechamiento de los rayos solares independientemente en donde nos encontremos en nuestra ubicación geográfica. Así que si esta información les es de utilidad los invito a que nos acompañen dejándonos un gran like y una suscripción a este su canal Chochueno. La pregunta es concreta, ¿hacia dónde tienen que ir orientados nuestros dispositivos solares ya sea calentadores de agua o paneles fotovoltaicos cuando son instalados? Si tu ubicación geográfica está en el lado norte con respecto al ecuador la parte baja de estos dispositivos deben de estar viendo hacia el sur. Asimismo, si tu ubicación geográfica en el planeta se encuentra en la parte sur la parte baja de estos dispositivos deben de estar viendo hacia el norte siempre tomando como referencia el ecuador. Esto lo vamos a ver detalladamente más adelante en este video pero la idea es de que independientemente que fecha del año sea la idea es de que estos equipos siempre estén de frente al sol para que en la colocación inicial independiente que época del año estemos tratemos de captar la mayor energía solar para que estos equipos tengan un rendimiento óptimo durante todo el año. Y esta explicación es por lo siguiente yo me voy a ayudar de esta aplicación en donde vamos a poder ver que a través de esta aplicación en su vista de mapa de igual manera podemos colocar cualquier punto en el globo terráqueo y voy a hacer un ejemplo muy sencillo por ejemplo en la Ciudad de México si nosotros nos encontramos en la Ciudad de México como podemos ver aquí tenemos la línea del ecuador y si nosotros nos encontramos en la Ciudad de México con la ayuda de esta aplicación podemos ver el recorrido del sol en un periodo de 24 horas pero lo interesante realmente es que de igual manera podemos ver en una hora en específica por ejemplo aquí voy a poner a las 12 de la tarde podemos ver que esa misma hora pero adelantando los meses el sol tiene un recorrido hacia el norte y hacia el sur pero a pesar de eso con la pequeña sombra que se alcanza a ver en esta aplicación podemos ver que el sol siempre está más recargado hacia el ecuador por eso es muy importante que aquellas personas que tengan estos dispositivos solares cuando los coloquen estos siempre tienen que estar apuntando hacia el sur ¿para qué? para que independientemente de qué época del año sea el sol siempre pase por enfrente de ellos ¿qué es lo que pasa si nosotros vivimos en el sur? por ejemplo vamos a poner aquí Argentina pues bueno aquí podemos ver que es el caso contrario de igual manera fijando nuestra hora a las 12 de la tarde y moviendo los meses podemos ver que el sol ahora se posiciona más recargado hacia el norte y es porque el ecuador se encuentra hacia el norte teniendo el punto de referencia mostrado como lo es Argentina entonces para aquellas personas que su localización geográfica sea en el sur sus dispositivos solares los tienen que colocar viendo hacia el norte para que independientemente de qué época del año sea el sol siempre pase por enfrente de esto si tu posición en el globo terráqueo se encuentra muy cerca del ecuador vamos a poder ver que aquí los paneles tienen que estar completamente horizontales porque dependiendo la época del año el sol va a estar más recargado hacia el sur por ejemplo en las fechas de diciembre pero en las fechas de junio, julio el sol va a estar más recargado hacia el norte entonces para aprovechar en este punto la mayor irradiación solar aquí los paneles tienen que estar completamente horizontales más adelante vamos a ver específicamente cuál es la inclinación correcta para estos dispositivos una vez sabiendo hacia dónde tienen que estar orientados como lo acabamos de presentar pues muy bien una vez que hemos definido hacia dónde tienen que ver los paneles solares y haber mostrado el por qué lo que toca saber es una vez estando estos orientados cuál es la inclinación correcta que deben de tener y de igual la respuesta a esta pregunta es muy simple y nos vamos a ayudar de una herramienta que todos tenemos tanto en sus celulares como en la computadora para saber la inclinación más común de estos dispositivos acorde a la ubicación geográfica que nos encontramos vamos a tomar como ejemplo Santiago de Chile si nos ocupamos de herramienta Google Maps podemos hacer clic derecho en cualquier parte del mapa y nos va a mostrar estas coordenadas geográficas vamos a tener la latitud y la longitud realmente la inclinación de nuestros dispositivos solares va acorde a la latitud en este caso como Santiago de Chile se encuentra en la parte geográfica sur de nuestro planeta los paneles deben de estar orientados viéndose hacia el norte con una inclinación de 33 grados si tomamos otro ejemplo en Bolivia, La Paz damos clic derecho de igual manera esta aplicación de escritorio de Google Maps nos muestra la latitud y podemos determinar que si tu instalación solar la estás realizando en Bolivia la capital La Paz estos deben tener una inclinación viendo hacia el norte de menos 16 grados si nuestro ejemplo lo hacemos en Quito, Ecuador aquí vamos a ver que realmente tendrían que estar nuestros dispositivos solares completamente horizontales para aprovechar la irradiación solar al máximo durante toda la época del año voy a tomar otro ejemplo México para saber la inclinación en esta parte me voy a ir en la parte más hacia el sur de México en donde si nos encontramos en Chiapas en la parte más recargada hacia el sur podemos ver que las instalaciones solares en ese punto deben tener una inclinación de 14 grados viendo hacia el sur pero si nos encontramos en el mismo México pero en la parte norte en este caso Tijuana podemos ver que la inclinación es de 32 grados casi una diferencia de 20 grados dependiendo el país y la ubicación geográfica en donde nos encontremos otro ejemplo para la audiencia que de igual manera tenemos en Europa en este caso España si nos encontramos en Madrid por ejemplo los paneles que se coloquen ahí van a tener una inclinación de 40 grados viendo hacia el sur para nuestras instalaciones solares realmente esta es la forma más sencilla de poder determinar la inclinación y la orientación de nuestros paneles como pueden ver no tiene mayor complicación ya que lo podemos hacer con una herramienta bastante común que tenemos en las computadoras o inclusive en los smartphones para saber la latitud de nuestra ubicación probablemente en nuestra audiencia tengamos algunos expertos que dirán que existen otros factores para determinar la correcta inclinación de estos dispositivos y aún así poderle sacar más provecho el cual estoy totalmente de acuerdo con ellos inclusive hay aplicaciones de pago o tablas de algunos proveedores que te pueden vender para sacarle el mayor provecho a las instalaciones que pueden hacer unos contratistas pero en este caso como la audiencia probablemente sea más entusiasta de hacer las instalaciones ellos mismos de esta manera estoy mostrándoles la forma con herramientas gratuitas pero si entre los entusiastas de nuestra audiencia comprenden el funcionamiento de herramientas computacionales como el manejo de Excel tenemos otro método para determinar la mejor inclinación para estos equipos y para esto nos vamos a ir a la siguiente página de internet NASA Meteorology y específicamente en este link que estaré dejando en la descripción de este video en donde vamos a hacernos de esta herramienta de base de datos que viene directamente de la NASA y que es de forma gratuita para los usuarios que hacemos uso de esto una vez estando dentro de esta página vamos a darle clic en Data Access Viewer y nos va a abrir esta aplicación en donde podemos ver que de igual manera podemos posicionarnos en cualquier parte del mundo para sacar la información que nos interesa de esta aplicación vamos a hacer lo siguiente nos vamos a seleccionar en nuestro mapa y en la parte izquierda vemos este punto donde lo vamos a seleccionar y lo dejamos caer en donde vamos a tener nuestra instalación solar una vez colocado hay que cerciorarse de que la opción 1 y la opción 2 estén seleccionadas en energía renovable y la opción 2 lo tengamos en la parte de Climatology una vez seleccionado eso nos vamos a la parte de abajo para seleccionar el formato de salida de los archivos que nos interesan obtener en este caso CSV para poderlos abrir a través de la herramienta de Excel y vamos a seleccionar los parámetros que se encuentran dentro de la carpeta Parameters for Tilt BB Panels seleccionamos la opción Solar y Radiance for Quero Facing Tilted que es la penúltima opción teniendo estos valores seleccionados como se los muestro lo que vamos a hacer es darle en Submit tenemos que esperar solamente un momento en lo que esta página recolecta la información y una vez recolectada le vamos a dar clic en el icono CSV para poder guardar esta información en cualquier parte de nuestro equipo de cómputo y posteriormente abrirlo como se muestra de nuestro equipo de cómputo para posteriormente abrirlo una vez que lo hemos abierto lo que nos va a aparecer es lo siguiente en donde podemos ver que nos está mostrando esta herramienta la irradiación anual durante un periodo de 20 años está sacando los promedios anuales en un periodo de 20 años de la irradiación en el punto específico donde queremos hacer nuestra instalación y esta información realmente es muy valiosa porque nosotros con base a esto vamos a determinar que inclinación de nuestros paneles solares queremos colocar ¿cómo vamos a determinar eso? pues bien esta casilla realmente desconozco por qué la herramienta sale este valor pero realmente aquí lo que vamos a hacer es el promedio de estas celdas para tener el promedio anualizado en este punto para eso lo único que voy a hacer es hacer el comando de igual voy a seleccionar promedio y las casillas que me interesa promediar una vez seleccionándolas le voy a dar en aceptar y si se fijan el valor que nos aparece aquí es el promedio anualizado de los paneles colocados completamente horizontales en esta latitud específica aquí lo único que voy a hacer es seleccionar la casilla voy a arrastrar estos valores hacia abajo y solamente para darme una idea del rendimiento de todas estas celdas voy a darles un formato de color ¿por qué me interesa esto? bueno con esta herramienta puedo determinar que colocando mis paneles acorde a la latitud de mi ubicación estoy tendiendo un mejor aprovechamiento de irradiación que si estos paneles estuvieran colocados 15 grados menos o 15 grados más si se fijan el valor de irradiación es mayor que haberlos colocado con 15 grados menos por ejemplo si aquí los estoy colocando a 19 grados y aquí este valor que me da es de menos 15 podríamos decir que aquí tendrían una inclinación de 4 grados podemos ver que la irradiación es menos que haberlas colocado con respecto a la latitud de mi ubicación y de igual manera si esos paneles los hubiéramos inclinado más en este caso casi con una inclinación de 34 grados de igual manera estaríamos desperdiciando energía solar por simplemente haber desviado nuestros paneles 15 grados más o 15 grados menos de inclinación con respecto a la latitud de nuestra ubicación ¿qué pasa si en mi ubicación quiero poner los paneles completamente horizontales? pues bueno aquí vamos a poder ver que vamos a tener una irradiación menor o si queremos poner los paneles completamente verticales nuestro rendimiento va a ser completamente inferior pero en esta casilla podemos ver que tenemos un aprovechamiento mayor que a la que anteriormente habíamos mostrado y es que aquí en cada mes nos está mostrando cuál es la irradiación óptima con respecto al ángulo de inclinación óptimo en cada mes como ya les había mostrado en el mes de diciembre y en el mes de enero que es cuando el sol se recarga más hacia el sur esta herramienta nos dice que los paneles con una inclinación mayor tendrían mayor aprovechamiento solar con esta inclinación y en junio julio cuando el sol está más recargado hacia el norte podemos ver que en esta latitud los paneles estando completamente horizontales estaríamos teniendo mayor aprovechamiento que colocándoles alguna inclinación pues esta herramienta promediando la irradiación con una superficie de visualización óptima hacia el sol durante este periodo de tiempo nos dice que podemos tener un aprovechamiento óptimo mayor que solamente haberlos dejado con una inclinación con respecto a nuestra latitud pero que es lo que conlleva esto en nuestra instalación que cada mes tengamos que cambiarle la inclinación a nuestros paneles para tener esta irradiación óptima lo cual es prácticamente imposible ya que la misma naturaleza de las instalaciones y de los mismos hacerlo de forma manual o automática implicaría un costo bastante elevado para poder implementar esta solución pero de igual manera aprovechándonos de que esta herramienta nos da los ángulos óptimos durante la época del año para esta latitud podemos ver que el promedio de estos ángulos nos arroja 18.33 que es lo que quiere decir esto que si nuestra latitud es de 19.39 grados si nosotros lo colocamos a 18.33 vamos a tener vamos a poder sacarle o exprimirle un poco más de aprovechamiento solar a estas herramientas realmente espero que esta explicación no sea tan confusa realmente nos estamos ayudando de herramientas gratuitas para sacar el mayor aprovechamiento de nuestros paneles solares o calentadores solares si bien es cierto los calentadores solares vienen con una base fija para su instalación y muy probablemente el proveedor ni especifique el grado de inclinación ya que normalmente estos te los venden como base alta o base corta con esta información tú podrías determinar de acuerdo a tu ubicación geográfica cuál de esas dos opciones de venta del proveedor puedes tenerle mayor aprovechamiento durante cualquier época del año pero solamente tenemos esas dos opciones en cuestión a los calentadores solares de agua pero para la parte de los paneles solares aquí si tenemos estructuras para nosotros poder adecuar la inclinación de los mismos y de esta forma tratar de obtener el mayor aprovechamiento solar yo solamente les muestro estas herramientas son herramientas gratuitas para que ustedes se armen de su criterio y puedan determinar el mejor posicionamiento de sus sistemas así que esperando que esta información les sea de ayuda agradecería me dejen un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto que es su canal ChoChuen nos vemos en un futuro se les desea lo mejor y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto